¡Uh, uh, 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 uh! ¡Alexander P.J., Alexander P.J., El Salvador, El Salvador! ¡Es un escándalo, es un escándalo! Siempre la misma rutina, no como en la cocina Yo tuve un amor, yo tuve un amor que se llama María Yo toqué y llamé y nadie me respondió Chupacuchicu, 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 chupacuchicu Oye, 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 oye mi nola, oye mi nola, oye mi nola Tú para la calle no me sales sola Para hacerle chica, para hacerle chica, para hacerle chiquichiqu Y para hacerle chica, a ti te comparo Como una antena parabólica Como una antena parabólica Bólica, 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 bólica La Parabólica, la Parabólica, la Parabólica, la Parabólica Que quieras arantiar, que se meta la cumbia a bailar Bólica, bólica, la Parabólica, la Parabólica De amor, que aquí están todos Música, Música Récord, un salvador Música Récord edición Escuchas a Alexander D. J. El Salvador Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina Lo vemos por las espinas Música Récord, un escándalo Música Récord, un escándalo Mi cuerpo no se acostumbra A este amor que entrepenumbra Es más fuerte que un poco Música Récord, un escándalo Escondidos de la luna Música Récord, un escándalo No se puede continuar Música Récord, un escándalo Por desgracia o por fortuna Nunca dejaré de amar Música Récord, un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Música Récord, 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 un escándalo Escándalo, es un escándalo Yo tuve un amor que se llama María Yo tuve un amor que se llama María Se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné Yo había prometido casarme con ella Pero cuando el trago a mi me confundió María, María, te quiero todavía Ay mi María, te quiero todavía Yo tengo la culpa si no eres feliz Porque para mí yo te abandoné María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía Ay, mi María, te quiero todavía Cantela, cantela, pa' prender la vela Yo tuve un amor que se llama María Yo tuve un amor que se llama María Se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné Yo había prometido casarme con ella Yo había prometido casarme con ella Pero fue que el trago a mí me confundió Pero fue que el trago a mí me confundió Pero fue que el trago a mí me confundió María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía Ay, mi María, te quiero todavía Ay, mi María, te quiero todavía Yo tengo la culpa si no eres feliz Porque tú eras mía y yo te abandoné María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía Ay, mi María, te quiero todavía Alexander Pille, Alexander Pille El Salvador, El Salvador Yo toqué y llamé Y nadie me respondió Yo toqué y llamé Y nadie me respondió Y el eco se oyó una voz que me decía Y el eco se oyó una voz que me decía Cuchu pa cuchu pa cuchu pa cuchu Cuchu pa cuchu ya Cuchu pa cuchu pa cuchu pa cuchu Cuchu pa cuchu ya Lo que a mí me gusta Uno me lo das Lo que a mí me gusta Uno me lo das Es lo que a ti te gusta Papi, que te gusta más Es lo que a ti te gusta Papi, que te gusta más Que me eche la comida en la boquita Y después que me la eche Que me mueva la fija Que me eche la comida en la boquita Y después que me la eche Que me mueva la fija Ay, sí, ay, no Ay, sí, ay, no Ñaú, 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 ñaú ¡Qué! ¡Allí va! Oye, Pepe, y como dijo aquel No hay problema Óyeme mi Lola Óyeme mi Lola Tú para la calle no me sales Sola, no me sales Lola, mucho menos Lola, se de noche Lola Porque en la esquina De la calle Caracas Para un muchacho que le dicen Dice placa Y porque tiene mucha plata Se lleva la muchacha Se la lleva pa' tu casa Para hacerle chiqui Para hacerle chiquichiqui Para hacerle chaca Para hacerle chiqui Para hacerle chiquichiqui Para hacerle chiquichaca Para hacerle chiqui Para hacerle chaca Para hacerle A Para hacerle E Para hacerle I Y para hacerle U Para hacerle A Para hacerle E Para hacerle I Para hacerle O Para hacerle O Sky Music Record El Salvador ¡Salud! ¡Revolucionario es de película! Yo a ti te comparo como una antena parabólica Como una antena parabólica Bólica, 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 bólica Que se le meten las señales por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales A ti te gustan las películas y todo lo que está de moda A ti te gusta la rumba, el baile, la rumba, la rumba, la rumba A ti te gustan los excitantes y todos los estudiantes A ti te gusta lo excitante, la rumba, la moda, la bonga y el jazz La parabólica, la parabólica, la parabólica Y como le gusta el baile de la parabólica Abra el campo señores, porque ni tengo ni me necesito En todo El Salvador, escuchas a Music Record Edition Escuchas a Alexander DJ El Salvador El que quiera zarantear, que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar Que meta la pierna y la vuelva a saca Que saque la pierna y la vuelva a meter Ven, ven, ven y saca, saca, saca el ded Cumbia, 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 cumbia Ven, ven, ven y saca, saca, saca el ded Se apunta la gorda, se apunta la placa Se apunta la negra y se apunta la blanca Se apunta la negra y se apunta la blanca Ven, ven, ven y saca, saca, saca el ded Ven, ven, ven y saca, saca, saca el ded Cumbia, 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 cumbia Búscanos en Facebook como Music Record Edition Los de Rekord Edition At, 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 Alexander Pijay El Salvador Esos ojitos soñadores que me están envolviendo en tus cabellos Y tu carita tan bonita que siempre la acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte secretaria para poder robarte una sonrisa Esos ojitos soñadores que me están envolviendo en tus cabellos Y tu carita tan bonita que siempre la acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte secretaria para poder robarte una sonrisa Esos ojitos soñadores que me están envolviendo en tus cabellos Oye mi linda secretaria gracias a mí te arreglas tu cabello Y tu carita tan bonita que siempre la acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte secretaria para poder robarte una sonrisa Recibí una carta muchachita en ella tu me pintas tu boquita Escríleme la carta que me hable de amor Que ella me quiere secretaria Escríleme la carta que me hable de amor Que ella me quiere secretaria Baila Baila Secretaria Secretaria Goza Mi cumbia Para ti Para ti Los creativos musicales Baila Baila Esos 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 Caminar me hacen Esos Caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien planto Esos 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 Para toda mi gente en el Salvador ¡Luz hermanos! ¡Lobres! Esas hembras con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Esas hembras con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Alexander DJ El Salvador Los creativos musicales Music Record Edition Sky Music Record El Salvador Oh, 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 oh.